Estamos de vuelta en la casa de nuestro querido amigo, a quien ya todos nosotros los peruanos conocemos, a nuestro querido amigo Pokifar Peluche, en su casita de Ciudad Peluche Peruana. No puedo sacar copias asi a mi trabajo de don Rocío, por eso, que tuve que tomar unas vacaciones por esta fiesta patria, pero bueno, aqui estoy muy contento. Escuchen, esta fiesta patria, otra vez estos copias, así es lo de la suya. Nuestro nuevo presidente, Peluche Boyanta, Peluche Mala, juró normal de tomar una de estas oracaduras, y la vida juró, Peluche Masta, Peluche Chávez, no hace un boico, caramba. Ay, 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 y encima, que ruchesazo para mi cara, se cobran el, me gusta para estar los presidentes ali en el Congreso Luche. Haces los cambios, solo por un libro que se llama la, que se descubrió la conguna, en la casa. Es la constitución del 93. Ah, gracias, gracias narrador. Si, por la esta constitución del 1993, solo porque nuestro gran presidente, Peluche Ollanta, Peluche Mala, nos juró. Que alemán, si ella tambien dos dias anteriormente un ex personaje que lucho Fujimori y nadie me dijo nada Y ella se quedó Y pues eso lo que el hizo, lo llevó a su... a la sustención Una gata poeta Ja ná Claro pues Pero bueno que mía no te gatita Y ya se me siento veinte dias de suspensión Aay pues hacer este voyco, caramba No lo comprende a quien sea una pelucha Volta su problema Que mucho toros Que mucho congreso Aay todos estos problemas Por que sea, caramba ay caramba hay uno con peluches ya hay ya hay bueno como esta dice todo lo que pasa hay que no olvide lavar esta ropa de peluches para que no se vea no, 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 no se lavar esta ropa de peluches que me habia equivocado tuve una un poquito este medio sonámbulo bueno esta frase o bueno parecia al amor de lupe flores peluches bueno amigos para que haya sido cortito agotar he carac asi y yo me tengo que quitar ir aqui a mi gatito y ahorita la gatita va cuidando un gatito en mi Mexico hay un gran carnavo hay un gran carnavo hay un gran carnavo hay un gran carnavo hay otro gran carnavo que te pasao ¿Estás mal? No. Entonces, ¿por qué preguntas de que te tienes que ir al hospital? Porque me está esperando. Sí, sí. Ay, pues, por eso que tengo que ir al hospital. Ah, ya. Sí, pues. Bueno, amigos, yo me quito. Chau, 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 chau. Comás comida conmigo. Y los chau, chau, chau. Es que me gusta este programa. ¿Dónde, mis queridos amiguitos peluchines? Chau, 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 me quito. Psss, peluches.